¡Gracias! 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 ¡Dale! Toma! 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 Toma, Camila, Toma, Toma. ¡Eso! ¡Achayla! 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 Desde Chicche para el Perú y el mundo, señores. ¡Achayla! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ar instinto, husita! ¡Hé, hé, hé, hé! ¡Hé, hé, hé, hé! ¡Eso! ¡Dale, duro, eso! ¡Ale, duro, chuba! Eternos y consagrados, guapos, guapos del centro Ahora pues, ahora pues, ahora, gozarla, 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 gozarla Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Eh, 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 eso ¡Toma! ¡Toma, Tuchela! ¡Toma! ¡Tres horas por todos los amigos de Chicche, Ijip! ¡Ijip! 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 ¡Bravo, bravísimo! ¡Cien por ciento, chichenos! ¡Ay! ¡Se van encontrando promociones, amigos grandes! ¡Chiche, una de buenas! ¡Ahí está! Y también gracias a usted, que aún no está acá presente. ¡Gracias, maestro! con tu fiesta, tu marquima, es lo que nos vale a nosotros. Ahora sí, seguimos. Ahí están colocándome ya el pañuelo. Achaya, 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 mishquilla, achaya, guau. Ahora. Eso. Vamos, maestro. La Biblia es única. ¡Ale! ¡Vamos! Primera vez. Primera vez. Primera vez. Primera vez. ¡ jersey! ¡Braso! ¡Braso! Ahora, pa' sábran, rosa, 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 rosa. ¡Braso! ¡Una vuelta! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos para adentro! ¡Ahora, pues ahora, pues ahora, pues ahora! ¡Ese me pido lo uno! ¡Raulito Lozano para el Perú y el Mundo! ¡Vamos, Carlos Vilcafoma! ¡Vamos, Carlos Vilcafoma! ¡Santosé! ¡Vamos, Dani! ¡Vale! ¡Esa guapeadita! ¡Guapeadita! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Si así trabajaron! ¡Jajajajaja! 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 Así como trabajan, toman su bebida, su... ¡Su bacche! Bueno, 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 ya se viene, se viene, se viene el conjunto de bailas San José. ¡Adiós! 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 ¡Así, así! ¡Adiós! ¡Gosando, bailando, su baila, esa chayla, guás! ¡Mixquilla, guás! ¡Vambrilla, guás! ¡Chiquilla, guás! ¡Vambrilla, guás! ¡Vambrilla, guás! ¡Sí, señor! Conjunto de bailas San José de Chicche. ¡Vambrilla, guás! ¡Vambrilla, guás! Y, por supuesto, los niños. ¡Ahí está la gente brava de Chicche, Perú! ¡Ahí está la gente brava de Chicche, Perú! ¡Ahí está la gente brava de Chicche! ¡Ahí está la gente brava de Chicche! ¡Ahí está la gente brava de Chicche! ¡Qué gran reina de Chicche, Perú! ¡Gracias! 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 ¡Luchito Chaupi, Fran, allá en California, Estados Unidos, ahí de Iacqua! También para nuestro padrino del año, Agustín Aijón Chambergo Hamilton. Y para todos mis amigos también de... Wari, los traviesos de Wari. ¡Casi, casi, casi, casi como yo! ¡Valtamarca! ¿Cómo están las chicas solteras? ¡Solteras! ¡Puritas solteras, ah! Buscando que me lleven del brazo. ¿Ah? Buscando que me lleven del brazo. ¡Ah! Buscando... ¡Ay, ay, ay! El saludo para la familia Olivera Lozano Allá en Estados Unidos Héctor Gutiérrez Soto También saludamos de manera especial al señor Colomino Hinojo Yolidia Vásquez Por permitirnos llegar acá a Chicche y Galipaco Marianela Vilches Se vienen las quinceañeras Así como firmaras, ¿también trabajaría? Otra cosa sería Maltamarca Eso, eso, eso Qué conjunto de bailas común Desde Huamanmarca Para el Perú y el mundo, señores Ah, qué bonito Ahí está Ahí está ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 En los Estados Unidos de Norteamérica, Néstor Rizcazón, Enrique Ruiz y la colonia peruana. 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 Néstor Rizcazón, Enrique Ruiz. Néstor Rizcazón, Enrique Ruiz y la colonia peruana. Néstor Rizcazón, Enrique Ruiz. Néstor Rizcazón, Enrique Ruiz y la colonia peruana. 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 Néstor Rizcazón, Enrique Ruiz. Néstor Rizcazón, Enrique Ruiz y la colonia peruana. Gracias, gracias, por el Néstor de la Vida. Bueno, don Alfredito, agradecer por tanto cariño. Todo lo que se cosecha, todo lo que se siembra, se cosecha. Y sí, más cerveza, más cerveza para acá. Para don Alfredito Porta y esposa. ¿No? Qué bonito, qué rico. Un ratito va a tocar la orquesta para seguir degustando el cariño de tanta gente. Gracias, gracias. Tres cajas de cerveza. Para la familia, cierro. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí, ahora sí, don Alfredito. Le hago entrega de mis hermanos Alberto Meso Arihuela y Milton Meso Arihuela le hacen entrega a su tío hermano que lo quiere mucho de los Estados Unidos. Ellos sabrán el cariño que ellos lo tienen hacia mi tío, le hago entrega pequeño néctar hacia mi tío hermano, mucho, 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 mucho lo quiero. ¡Gracias! ¡La viva, mi potente orquesta consagrados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rica Chela! ¡Buenas tardes! Bueno, sigue llegando el néctar de la vida Raulito, gracias al señor Raul Agradecer a cada uno de ustedes por su presencia en esta magna fiesta De nuestro afamado conjunto Puriwuela de Chicche A nombre de mi tío Godofredo Orihuela Lozano Hago presente su cariño respectivo a mi tío Alfredo Fierro y Carmen Vilcapoma En nombre de mi tío Godofredo Orihuela Su cariño respectivo desde Atlanta, Estados Unidos Hago presente a mis tíos y a mis tías Muchas gracias, vamos a servirnos Y salud para todos ustedes, muchas gracias ¡Qué rica chela, padrino! Muy bien Ahora sí, con Alfredito, el agradecimiento eterno a todas las personas Por el apoyo incondicional, ¿no? Sí, ahorita voy a... Señor presidente de la institución Puriwuela de Chicche Señores autoridades, de repente que estás del pueblo de Chicche Queridos familiares, todos ustedes Y con poblanos todos del pueblo del Canipaco El que habla es un vierno del distrito de Chicche Mi nombre es Alfredo Fierro Porta Natural de Picitayo, Santa Rosa Primeramente, yo doy gracias a Dios Por permitirme estar en este lugar una vez más Queridos familiares A nombre de mi persona y de mi esposa Quedamos sumamente agradecidos Por ese cariño inmenso que tenemos De verdad, señores Yo quiero ser partícipe a este conjunto El Puriwuela de Chicche Porque mi esposa en sus tiempos hermosos Ha sido partícipe también de ese conjunto De verdad me siento emocionado De volver de mucho tiempo a este lugar Estoy aquí para compartir con todos ustedes Señores, quisiera pedirles a cada uno de ustedes La verdad, este año Me ha tocado vivir momentos muy duros Quiero pedirles a cada uno de ustedes Un minuto de silencio Tengo un cuñado que en paz descansa La audiencia de Vilcapoma Tengo mi hija Que tal el cielo me está iluminado en este momento Y no fierro de Vilcapoma Le quiero pedirles un minuto de silencio Señor Presidente, se me pudiera Un minuto de silencio, por favor Un minuto de silencio, por favor Un minuto de silencio, por favor Gracias Gracias Bueno, momentos tristes, pero... Según orden del señor, este mayordomo Tengo un minuto de silencio, por favor Vamos a invitar la cerveza, por favor Que se presente, por favor Chongo Salto Chongo Salto Bueno, es así como estamos apreciando Después de este gran cerveciada Chongo Salto Para el señor Alfredo Gracias, señor Alfredo Llamación Llamación Gracias, gracias Oficioscos ¿Dónde están los oficios? Gracias, gracias Después de este Después de este ¡Oficioscos! ¡Oficioscos! Sí, ganan el Néctar de la Vida. Muy bien, es... Los oficiosos. Ahí están repartiendo el Néctar de la Vida a todos. Gracias, gracias por... Por compartir con el señor Alfredo Fierro y esposa de la señora Vilcapoma. Sí, sí, sí. ¡Edwin! ¡Edwin! ¡Claro! 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 ¡Santa Rosa, mi pueblo! ¡Ya, ya, ya! ¡Para los residentes de Estados Unidos! ¡Santa Rosa! ¡Para los residentes de Estados Unidos! ¡A ver, pues! ¡Ja, ja, ja! Siendo Carlitos Vilcapoma ahí esperando su turno. Mientras allá en Estados Unidos ustedes toman su Bat Like, su cervecita Corona. Acá estamos degustando de la rica Cristal. Nueva Cher. ¡No, no! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Bueno! ¡Fran cerveciada! ¡El saludo para toda la hinchada de Canipaco, mi hermano! ¡Un saludo! ¡Bien, gracias! ¡Primeramente quiero felicitar a mi paisano Fierro Fierro, por su invitación! Y a su firma esposa, Carmen Vilcapoma. Y a todos los presentes, chichinos y también los visitantes de esta tierra, Isla de Canipaco. ¡Ella es el mayordomo! ¡Ella es el mayordomo! ¡Ella es el mayordomo! ¡Es una alegría! ¡Es algo que viene con el cuerpo! ¡Un día de confaternidad! Pues, también quiero saludar a nivel mundial. Sinceramente los compatriotas se encuentran en el nivel mundial. Es decir, digamos por Italia, Estados Unidos, Alemania, Francia, España y muchos países más. Muchos saludos por parte mío. Un bravo de Bruno Ronda, su amigo, del director del Orquestro Mundo. Muchos saludos. También de igual manera para mí, con los brazos, su hermano, su hermano, Darío, Sara, Ronda. ¡Qué bonita! Sobrinas y balas, ¿no? Mucho cariño para ellos. Y por todas las familias. Para la gente linda de Agua, que no impugno, dicen los padrinos, ¿no? Bueno, tan tinchada, don Bruno, usted, ¿no? Bueno, mayordomo, mayordomo. Muy bien. Saluditos para Norberto Román Corta, desde aquí de Chicchecanipaco, Perú. Aquí quisiera más saludar, le voy a ceder la palabra a mi amigo, al mayordomo. Pierrito, el mayordomo 2019, Pulunguailas. Claro que sí. Y con nuestra orquesta, los eternos y consagrados. Eternos, consagrados, guapos del centro. Claro que sí. Y los únicos, ¿no? Originales. Originales. Muy bien. Don Alfredito, todo lo que se siembra, se cosecha. El día de hoy, el agradecimiento eterno a todas las personas que te apoyaron con el néctar de la vida, ¿no? Adelante, don Alfredo. Mira, primeramente, quiero saludar a todos los paisanos, quienes en este momento, de repente, tienen la ocasión de vernos en vivo, ¿no? La verdad, para mí es un honor estar en este pueblo nuevamente, después de muchos años. Y quiero saludar, ¿no? A toda la familia que está en Meren, a la familia Mes en especial. También quiero saludar en Atlanta, ¿no? A la familia Oreguela, ¿no? También que se han hecho presentes. Y de igual manera, a todos los que se encuentran en el exterior, como en Estados Unidos, España, Italia, Argentina, y yo sé que todos me están mirando allá, ¿no? El saludo cordial a cada uno de mis queridos paisanos. En esta oportunidad, pues, me encuentro en el pueblo de Chicche, cumpliendo lo que, de repente, uno se compromete, ¿no? De verdad, para mí, yo pensé que debería darle otro tiempo más, pero a veces el tiempo me da para cumplir con este lindo pueblo. Entonces, la verdad, aquí estoy para brindarle y cumplir la juventud de Chicche. De igual manera, ¿no? O sea, que, ¿qué más? Me queda agradecer a todas las amistades, a toda mi familia, a todo el público en general, que en este momento me está acompañando. De repente, no tengo más palabras que expresar. Si he incurrido en algo, discúrpame la palabra. No se preocupe, señor Alfredo Fierro. Y aquí, pues, de verdad, ¿no? Aquí estoy con mi amigo Carlos Bilcapoma de Quiswa. Él me comprometió a estar aquí y hasta aquí. Y así, muchos amigos, ¿no? De verdad, ¿no? Para mí es un honor. Y estoy muy contento y alegre aquí con su hijo de mi tío Elayo. Que, para él, un saludo muy especial y un abrazo. Y para Alberto, para Milton, para Rollo. Yo les quiero bastante a ellos. De verdad. ¿No? Entonces, yo les conceder como hermano. Y aquí estamos. Y representación aquí está. Claro que sí. Para la familia Orihuela también, ¿no? Exacto. La familia Orihuela, la familia Lozano, la familia Mesa, aquí, en Chicche Canipaco. ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué bonito! En esta oportunidad más quiero brindarles una pequeña presentación del Centro Cultural de Guamamarca, que también soy aficionada a ese conjunto. Aficionada a los ciudadanos, 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 a los ciudadanos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Qué linda chica! Ahora, pues ahora, gozarra, gozarra, gozarra ¡Qué linda chica! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay! ¡Sin votar! ¡Ya te vi! ¡Sin echar, mami! ¡Sin echar! Tranquila, mami! Tranquila ¡Gracias! ¡Gracias! Escuela Shaulí Desde Guaman Marca ¡Gracias! 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 También saludamos de manera especial al señor Colomino y Mojo y Olivia Vásquez por permitirnos llegar acá a Chiche Calipaco, ¿no? ¡Casi, casi, casi, casi como yo! ¡Casi! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Casi, 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 casi! ¡Casi! 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 no se encuentre en el exterior no tienen la oportunidad de repente de estar aquí con nosotros pero yo soy grande, algún día yo sé que ellos también van a lograr así como yo también, la verdad agradezco mucho y de parte agradezco también a mi hija que va a descansar bien a la gente gracias a la familia Fierro de acá, gran amigo de este de este distrito Chicche, región Huancayo el quien habla, Mayma Villalba Pedro Alejandro, región Huancablica, Pampa, Telegado, Guaribamba saludos para toda la familia Mayma y como no decir agradecer, expandir esta garantía que en estos momentos graba este video con garantía a uno vivas claro que sí vivas gracias vivas y como tenés que seguir viviendo claro que sí en este momento para seguir por eso acá aquí aquí en Canipajo así se disfruta con producción de vivas claro que sí a ver, a ver una bailadita pues Mayma uy uy una bailadita para región Huancablica Pampa, Telegado, Guaribamba para la familia Mayma así espándalo dígalo así no me personalizaba en estos momentos lo voy a decir para qué más ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Dale! ¡Duro! ¡Toma! ¡Toma, Tichela! ¡Toma! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bravísimo! Sigo, seguimos, seguimos en la tierra linda de Chicche, con cariño para el Perú y el mundo señores. Sigo, seguimos, seguimos, seguimos. Sigo, seguimos, seguimos. Sigo, seguimos, seguimos. Sigo, 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 seguimos. ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! 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 ¡Las casadas a su casa! ¡Cuchisapi! ¡Cuchisapi! Así como cocinan, ellas bailan. ¡Santiago para ti! ¡Santiago para mí! ¿Dónde está esa caderita? ¡Ay, ay, ay! Todo lo que pasa, mira, eh! ¡Estas chicas, ah! ¿Por qué es tan triste si yo estoy acá? ¡Es son, son, son! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa caderita! ¡Esa cinturita! ¡Modeló, modeló! ¡La familia Fierro! ¡La familia Ríos! ¡La familia Ríos! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Hala! ¡Es son, son! ¡Mitiendo para allá! ¡Firmaciones a uno en tu corazón! ¡Vamos a regar! ¡Vamos a regar! ¡Porque a uno lo hacen bailar! ¡A uno lo hacen gozar! ¡A uno lo hacen gozar! ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Ay, qué rico está esta Shanti, mamá! ¡La familia Fierro también, ¿eh? ¡Gracias, mi hermano! ¡La familia Ríos! ¡La familia Orihuela! ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¿Por qué toman tanto, chicas, si yo estoy acá? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos para Oscar Ríos! ¡La familia Ríos por Chucuro! ¡Y que este año me tumbó un montón! ¡Ah! ¡Al otro año! ¡Estoy acá! ¡Como cada día! ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¡Pullo un montón! ¡Pullo un montón! ¡Al otro año! ¡Estoy acá! ¡Cumbando un montón! ¡Ahora! ¡Saludos también para todos, ¿no? ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Los que apoyaron a tu papito, ¿no? ¡Sí! ¡Agradecer a todos ellos y a todos mis familiares! ¡Para y papá y mi hermano! ¡Muy bien! ¡Nos vamos al almuerzo! ¡Vamos, ahora nos vamos al almuerzo! ¡Muy bien! ¡A comer el rico carnero al palo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Nos vamos, nos vamos rumbo al almuerzo!